Luis, platícanos un poco de cómo ocurrió, pues este anuncio, no te puedo hablar del hecho concreto, pero sí del anuncio, tú lo viviste en el momento. Luis. Bueno, sí, bueno, bueno. ¿Qué tal Luis? Luis, platícanos cómo se dio el anuncio, este, entiendo que tú estabas precisamente en el foro de Morena, este, con Ricardo Sheffield y Malú Níchar, cuando se les informó de este hecho. Así es, Javier, estábamos en la realización de este foro precisamente de seguridad y justicia que organizó la candidata senadora y el candidato a gobernador en la ciudad de Celaya, cuando exactamente un minuto, un minuto antes de las doce del día, Javier, entró una persona, un simpatizante, uno de los que estaban ahí, que era del equipo de candidatos fallecidos, y, 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 pues ahí gritó y, y dijo que se suspendiera, que le dieran tiempo, porque acababan de atentar contra el candidato José Remedios Aguirre, Javier, esto, pues, prácticamente les cayó como agua helada a los asistentes a este foro, este, y, y, básicamente, el candidato a gobernador dio su postura, este, suspendió el foro, suspendió todas sus actividades y se retiró del hotel Javier. Luis, por aquí tenemos, parece ser, el video con las palabras de Ricardo Sheffield, ¿te parece? Vamos a escucharlo. Sí, por favor. Adelante. Nos acaban de confirmar el coordinador de la campaña, presidente municipal del municipio de Apaseo, El Alto, que Remedios, nuestro candidato, acaba de, 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 de un homicidio doloso, de, de una ejecución. Este, este, de la verdad nos encontramos con estos treinados, por este, por este, por este hecho. incluso ustedes pudieron constatar que parte de su equipo estaba aquí con nosotros en este foro de seguridad un hecho doloroso que habrá que señalar que el único responsable de él como es el responsable de la seguridad en este estado de Guanajuato es el gobernador Miguel Marques Marques quien debe de garantizar la seguridad en nuestro estado es el gobernador no hay ninguna otra persona responsable no puede él voltear a ver a la federación ni voltear a ver a sus subordinados a quienes él tiene en el encargo nos duele lo que ha acontecido y estaremos pendientes de la respuesta del gobernador no se había producido un hecho de esta naturaleza en la historia de nuestro estado y no queremos que se repita ninguno sin importar de qué partido sea sin importar de qué partido sea y pues nosotros pedimos que la autoridad a la brevedad el gobernador del estado a la brevedad nos informe cómo va a cumplir con su obligación de darnos garantía de seguridad no sólo a los candidatos a todos los guanajuatenses es una situación ya insostenible la que vivimos en nuestro estado primer lugar en homicidios dolosos en este año 2018 en toda la república Ahí están las palabras Luis evidentemente la noticia los golpeó prácticamente en el momento en que iban iniciando el evento dio su postura en la que insistió en la responsabilidad que tiene Miguel Márquez sobre este tema y se retiró, me comentabas Sí Javier prácticamente nos informaba el equipo de comunicación social que cualquier tipo de actividades de todos los candidatos el día de hoy fueron suspendidas Javier se retiró tanto Malú Mícher como Ricardo Ezefiel y algunos otros candidatos de otros municipios alcaldes y alcaldes que estaban en el foro también se retiraron prácticamente sí fue un golpe muy duro para los morenistas Javier déjame decirte que ahorita ya nos encontramos aquí en el lugar de los hechos aquí a dos cuadras del centro de la ciudad de Apasuel Alto Javier entre las calles Valentín Gómez Farias y Chapultepec donde desafortunadamente quedó tendido el cuerpo del candidato a las afueras del parque ecuador Javier Correcto pues vamos a seguir informando Luis lo que pueda rescatar en el momento y sobre todo lo que ocurra en el ambiente político en Apaseo el alto pues nos estamos informando estamos a seguir de saber aquí de más información Gracias Luis gracias Luis García que estuvo al pendiente de esta información este prácticamente al momento pues informando lo que está ocurriendo pues viene hay mucha información realmente que está ocurriendo que está ocurriendo